Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal Sike en Equilibrio, mi nombre es Carlos y el día de hoy voy a estar realizando una labor que ya tenía muchísimo tiempo deseando empezar a hacer, el análisis psicológico de la película El Cisne Negro, esta afamada cinta del director Darren Aronofsky, el cual tiene ya 10 años de haber salido a las pantallas y es un thriller psicológico bastante espectacular que me gustaría irles compartiendo y lo iremos desmenuzando poco a poco para entender los perfiles de cada uno de nuestros personajes y el trasfondo y detonante y resultado de la historia El elenco de esta película es totalmente extraordinario, cuenta como protagonista con la talentosísima y bella Natalie Portman como Nina, el personaje principal, su antitesis sería prácticamente Lily encarnada por la bellísima y talentosa también Mila Kunis, también tenemos a Vincent Cassel, que es el actor que hace de Tomá, este maestro exigente, acosador y que refleja perfectamente los frivolidades del mundo que trata Aronofsky de reflejarnos y por supuesto su madre Barbara Hershey, la actriz que da ese papel vida y lo hace de manera extraordinaria Para poder empezar el análisis voy a contarte un poquito acerca de la reseña de esta película muy en concreto, realmente no es la intención de este video sino más bien analizar el trasfondo psicológico de la película y sus personajes, aquí es muy importante comentarte que hay una importante alerta de spoiler, por lo tanto si no has visto la película y te gustaría primero verla antes de ver el análisis para que no te digan qué es lo que va a pasar pues te invito a que la veas y luego regreses, no se te va a olvidar regresar o bien si quieres verlo primero, si te antojará más la película probablemente te puedo asegurar que la vas a querer ver Nina Sawyers es una muy joven mujer que vive únicamente con su madre, el sueño de ella desde siempre ha sido ser una bailarina profesional y lo está consiguiendo entrando en una compañía de baile bastante importante que va a presentar la obra El Cisne Negro, ella ansía quedarse con el papel principal por lo que la mayor parte de su mente es obsesión en eso correspondiéndolo con un arduo trabajo de baile que ella lleva haciendo, una persona perfeccionista sobreprotegida por su madre y bueno vamos a ir viendo como otros factores tales como su antitesis, Lily y como su maestro Tomá que aprovecha su posición de poder para poder acosarla, dominarla y conseguir de ella lo que necesita, se convierten en todo un completo cóctel de como Nina va encontrando cada vez un poco más de locura en su propia mente tras empezar a encontrar delirios, de persecución y alucinaciones constantes que la llevarán a un desenvolvimiento de la película La película nos va narrando como la vida de Nina llega en un momento a un punto de inflexión quiere decir que llega un momento en el que tantas variables diferentes empiezan a saturarla mental y emocionalmente de una manera devastadora Primero que nada el papel de la madre de Nina es sumamente importante en la historia de ella debido a que va ayudando a construir una personalidad con características muy específicas La madre de Nina es una mujer extremadamente sobreprotectora que tiende a ayudar a Nina incluso a las labores más sencillas como el vestirse, como el calzarse además también la mantiene dentro de una burbuja en la cual le prohíbe hacer muchas cosas es muy autoritaria y suele decirle cómo y cuándo hacer todo además de que parece que en el pasado solía acompañarla para todo lo que hacía Este papel de sobreprotección refuerza muchas cuestiones bastante disfuncionales en la vida de Nina como por ejemplo que ella va retrasando su proceso de desarrollo normal de un ser humano ¿Por qué? Porque ella al estar sobreprotegida, metida en una burbuja todo el tiempo dirigida por la voluntad de su madre que por cierto otro punto importante también es que su madre vive a través de ella ya que su madre claramente se ve en los diálogos que ella se dedicó también al baile y que no le fue tan bien como ella hubiera querido por diversas circunstancias tal es como que la madre cuando era parte de este cuerpo de baile probablemente fue embarazada por su profesor y de alguna manera este embarazo no le permitió continuar con su sueño entonces ella vive viviendo su sueño no realizado a través de su hija una cuestión que es algo bastante común en este tipo de circunstancias también Debido a estas circunstancias se retrasa, se hace más lento y se bloquea el desarrollo normal de Nina como un ser humano, ya que a sus veintipocos años de edad podemos ver como prevalece el color rosa los peluches y otras cuestiones en su recámara las cuales no son muy características de alguien de esa edad evidentemente la sobreprotección de su madre la neurosis constante que imprime en ella por querer controlarla y vivir a través de ella hace que la trate como una niña metida dentro de esta especie de burbuja entonces ella no aprende a poder tener otra interacción social con los demás a conocer otras cuestiones, a empezar a desafiar un poco la autoridad entonces vive en este mundo infantil, reprimido y esto empieza a desarrollar bastantes problemas que en la película llegan a este punto de inflexión cuando todo explota, cuando ya no puede soportar más esto ella de alguna manera personalidad de Nina cuenta con una cantidad de neurosis bastante grande la cual se ve muy resaltada en este ideal distorsionado que tiene ella de alcanzar una perfección totalmente inalcanzable por lo tanto llega a tener rasgos obsesivos y compulsivos para llegar a alcanzar esta dicha perfección esto la lleva a tener conductas claramente autodestructivas como no cuidar su integridad física debido a que ni siquiera se alimenta bien es algo que vemos en la película además de entrenar de una manera rigurosa, exagerada por encima de su aguante corporal además también termina convirtiendo esta ilusión y esta pasión por el baile, por el ballet lo termina convirtiendo en su propia cárcel y en su propio verdugo ya que para ella nunca va a ser suficiente hasta alcanzar dicha perfección que es un ideal totalmente difuso además esto la lleva a ser una persona con una muy pobre inteligencia emocional en el punto de saber cuándo parar cómo relacionarse con los demás cómo poner alto a ciertas circunstancias que la ponen en peligro la represión está muy presente en la vida de Nina debido a como ya lo habíamos platicado por la personalidad tan controladora tan directiva y sofocante de su madre entonces esta represión se dirige prácticamente a la cuestión de intentar socializar con otras personas conocer otros entornos también el hecho de conocerse a ella misma, su persona, su cuerpo y el desarrollo de su sexualidad normal que debería haberse dado en la adolescencia por lo tanto ella después de que llegue a este punto de inflexión debido a los factores que hay como por ejemplo la gran cantidad de estrés que ella tiene por alcanzar la perfección, por lograr su papel por congraciarse con Tomás para poder alcanzar ese papel que ella tanto desea luego el conocer a Lili que lo vamos a ir platicando también desencadena en que su irrupción en este mundo de la sexualidad y del conocer a las personas sea como tan atropellado ahora hablaremos un poquito más respecto a este personaje en tan importante Tomás viene siendo el director del cuerpo de baile este personaje es muy importante porque viene fíjense bien, a reforzar las patologías con las que Nina ya venía cargando es decir, si ella toda su vida había estado acostumbrada a estar dominada, dirigida y controlada por su madre ahora en este momento que ella quería alcanzar la perfección en esa misión suya que era encontrar el éxito en el ballet precisamente en esta obra pues ahora termina siendo y prestándose a ser controlada dominada y manipulada por Tomás un personaje que básicamente viene a reenforzarnos y a recordarnos como es que en este tipo de mundo que maneja la película las personas tienden a abusar del poder que tienen para alcanzar los objetivos que están buscando es decir, Tomás en ningún momento es que se enamore de Nina pero él disfruta de poder tomar de ella lo que quiere momentáneamente para su satisfacción pero más que nada para, desde su punto de vista de él encaminarla a que logre la mejor representación escénica en su baile respecto a la obra en esta parte podemos ver como la irrupción de Tomás a la vida de Nina empieza a quebrar poco a poco a esa frágil niña sobreprotegida e infantil y empieza a convertirla en una persona más sexualizada ella empieza a normalizar el hecho de ser acosada y manipulada de una manera incluso sexual de parte de Tomás como parte de su objetivo alcanzar de esta difusa y ambigua perfección que ella cree que tiene que lograr conseguir además podemos ver también que esta cuestión que empieza a suceder entre los dos tiene mucho que ver tal vez con que Nina como empieza a quebrar ese molde de la niña frágil de la niña sobreprotegida, nada sexualizada empieza a sentir que aceptando estas cuestiones sexuales de parte de Tomás, entonces ella va a convertirse en una mujer que es una de esas etapas que ella tenía atrasada en la vida pero lo empieza a hacer de una manera irruptiva y muy drástica El personaje de Beth es totalmente central en la historia de Nina debido a que ella, aunque a diferencia de la madre de Nina o de Tomás ella con sus acciones no hace algo que interfiera o dañe directamente a Nina pero su presencia es más que suficiente para eso Beth viene siendo una de las bailarinas más exitosas y es la titular, es la protagonista del Lago de los Cisnes debido a que la industria ya para su edad la consideran inadecuada para el papel es sustituida, cuestión que esta mujer toma de una manera totalmente triste y devastadora teniendo conductas después autodestructivas como estrellarse probablemente a propósito en su auto y perder la movilidad de sus piernas truncando cualquier oportunidad en su carrera en alguna otra obra la cuestión aquí es que Beth viene siendo el ídolo, la construcción del ídolo de todo lo que es idealizado para Nina en lo que ella quiere conseguir ser esta gran estrella del ballet entonces de alguna manera cuando Nina empieza a ver que su ídolo se está destrozando y se está cayendo en pedazos una parte de ella sabe que tiene que aferrarse simbólicamente hablando a la esencia de ella para tomarla para sí y convertirla en algo propio para poder avanzar de alguna manera vemos en una escena como cuando Beth desesperada sale del camerino muy enojada Nina después toma uno de sus labiales robándoselo no como porque ella necesitara un labial en sí sino como para tener algo de ella como si estuviera introyectándola hacia adentro de ella pero teniendo bien en claro que no quiere caer a la misma extinción que tuvo Beth en cuanto a su popularidad y su reflector Nina obtiene el papel de la protagonista del lago de los cisnes y de alguna manera ahí es cuando empieza a disociarse más visiblemente la personalidad de ella por un lado la Nina que quiere resistirse a crecer que es la que tiene miedo que es la que está sobreprotegida que es la que llora y la otra parte de la personalidad de ella que se ve simbolizada por el cisne negro la personalidad arrebatada sexualizada que toma lo que necesita de los demás y los introyecta hacia su ser de alguna manera esto la lleva a enfrentarse directamente a Beth en la ceremonia desde la despedida de Beth tienen un altercado donde ella a pesar de que Beth era su ídola la enfrenta más adelante cuando Beth está en el hospital por el accidente también de alguna forma no nos queda muy claro que sucede pero se ve como claramente Nina tiene este combate interno entre compadecer a su ídola y al mismo tiempo aprovecharse de su situación y glorificarse con ella Al igual que Beth Lily es un personaje que tiene una inferencia muy importante en este punto de inflexión en la vida de Nina de alguna manera hay que recordar que Nina ya venía empezando a disociar su personalidad entre la niña frágil y la mujer arrebatada sexualizada y que iba a conseguir todo por los medios que fueran posibles representados simbólicamente en el cisne negro entonces su sexualidad ya había empezado a brotar de una manera muy abrupta había empezado a tomar algunas decisiones y más que nada había empezado a tener ya ciertas alucinaciones visuales y auditivas que confirmaban que la cosa emocional y mentalmente no estaba yendo como estaba antes sucediendo entonces Lily llega como esta bailarina con una personalidad fresca natural ella es naturalmente sensual ella es naturalmente alegre ella le gusta divertirse de repente llevar las cosas un poco a los excesos entonces cuando Nina la conoce ve en ella primero alguien que le espanta esa personalidad le espanta a esa parte de Nina frágil de la niña sobreprotegida pero después le empieza a ver como esta oportunidad de tomar de Lily todo eso que ella está buscando para poder exteriorizarse Lily se vuelve al mismo tiempo su amiga y al mismo tiempo su rival y al mismo tiempo en quien una parte de ella quiere convertirse por la libertad y el poder que siente en ella cuando Lily solamente es naturalmente como es toda esta relación de amistad las lleva a Nina por primera vez a experimentar lo que es salir conocer otras personas incluso beber probablemente se ve que también consume drogas llega un momento en la película donde está besándose y teniendo una interacción más cercana con otra persona en el baño para después posteriormente terminar llegando a su casa y tener un encuentro sexual con Lily una cuestión muy importante de la película porque ahí se ve como Nina desafía a la autoridad de la madre se libera de ese yugo pero de una manera digamos no natural sino de una manera abrupta y al mismo tiempo cuando tiene este encuentro sexual con Lily después ella descubre que esto fue solamente una fantasía que ella tuvo realmente eso no sucedió pero en su imaginación en su mente eso fue un momento muy importante donde ella simbólicamente es como si absorbiera a Lily dentro de ella esa parte del comportamiento la mente humana busca maneras de liberarse de ciertas cuestiones represivas y ciertos yugos en específico en el caso de Nina es muy palpable que ya a esta altura de la película ella ya ha tratado de liberarse de este yugo de su madre de esta manipulación de este control de esta necesidad de la madre de ponerla a Nina como su centro de vida y vivir a través de ella su sueño no cumplido el punto en el que Nina se harta de esto se ve como se libera a través de su este consumo de drogas que tiene de su sexualidad que lleva a cabo y aparte también en un momento como agrede físicamente a su madre para poder lograr su objetivo y de alguna manera simbólicamente dejarle claro que ella no va a aceptar más el control la mente también busca formas de poder protegerse de las cosas con las que no puede lidiar con las cosas que no quiere saber uno de uno mismo de alguna manera de esta disociación que hablamos el cisne blanco y el cisne negro simbólicamente hablando llega un punto en que las alucinaciones y los delirios de persecución empiezan a ser presa de la estabilidad mental y emocional de Nina incluso hasta llegar a un punto autodestructivo como pudimos observar en esa escena esta es la parte clave cúspide de la película en la cual Nina tiene la necesidad de atacar a ese representante del cisne negro en su camerino el cual primero lo ve como Lily pero después Lily se convierte en ella misma desde su óptica de este delirio tan profundo en el que ella está metida en ese momento desenvolviendo la escena en una cuestión de un ataque bastante agresivo que tendrá repercusiones bastante fuertes de la ciudad de la ciudad Como consecuencia de este delirio tan profundo en el que Nina estuvo sumergida cuando se atacó simbólicamente y literalmente a sí misma, consistente en esta psicosis ya tan permanente en ella de unos días atrás, tiene un momento de lucidez en el que ella se da cuenta como se lastimó gravemente a ella misma y entra en un momento en el cual siente tristeza y siente mucho miedo respecto a eso. Pero inmediatamente toma control de ella este pensamiento idealizado, obsesivo y delirante de seguir buscando la perfección y la consumación de todo este proyecto tan importante para ella como en la cúspide de terminar la obra. Se puede ver al final como Nina sube en lo más grande en este momento totalmente destellante y termina rendida, cayendo, consiguiendo desde su punto de vista delirante la perfección, pero desde un punto de vista real el mayor grado de autodestrucción a su persona. Bueno amigos espero hayan disfrutado tanto como yo lo hice el análisis de esta película extraordinaria, extremadamente recomendable, que es para verla más de una vez, más de dos veces, más de tres veces, porque siempre le van a encontrar algo interesante y algo emocionante que sentir dentro de ustedes. Bueno yo les recomiendo también, les agradecería muchísimo que si les gustó este video le puedan regalar un like, lo puedan compartir y si no se han suscrito al canal se pueden suscribir para que estén al pendiente del contenido que subimos. En la caja de comentarios te puedo recomendar que puedes pedirnos análisis de otras películas y de otras series que te puedan parecer apasionantes. Mi nombre es Carlos, este es su canal Sica en Equilibrio y yo les deseo que tengan una excelente vida. Mi nombre es Carlos, este es su canal, mi nombre es Carlos Sica en Equilibrio y yo les deseo que tengan una excelente vida.